No sé lo que pasó, éramos los tres en la cama, la vieja estaba divina, el otro man en su lugar y pues viejos, o sea, la situación es muy complicada en ese sentido, no que hace cuando ya está entrado el trago y todo. Gabi, Gabriela, bien, mira tu presión, Gabriela, es que Gabi acaba de llegar de viaje, lleva un montón de tiempo viajando, no va a ser una pregunta en serio, pero no se va a ofender, ¿listo? ¿Qué? ¿Con cuántos manes acostumbran? Ya, lo mismo estar allá, acá, ¿para qué hice? Cuestión de perspectivas. ¿Qué? ¿De qué me quiere hablar? ¿De qué? ¿De qué se acuesta con mi mejor amigo? Gabriela, no me quiero meter en tus cosas. Entonces no te metas, ma. Estás a tiempo de corregir tu vida. Precisamente eso voy a hacer. O sea, si nos pillan nos metemos en un problema muy hijo de puta, parche. ¿Qué hijo de puta? No, huevón, te relajas que la cosa no es así, ¿listo? Las mujeres no tienen dueño, no son de nadie. No, huevón, te relajas que la cosa no es así, ¿no? Si nos pillan nos met 맛있os así, ¿no? No, huevón, te relajas que la cosa no es así. ¡Parde mensen ¿ehí no no te lo que soy tú? excepto la cosa no es así, ¿pieres lo que soy tú? Es escucho lo que está fall HERO, yo me quiero a entender. Gracias por ver el video